Este es un resumen de noticias en ferris.com.mx Hay mucho más que problemas de frontera y de seguridad en la relación entre México y los Estados Unidos, es lo que dice el presidente Barack Obama al confirmar su viaje a México y luego a Costa Rica a principios del mes de mayo. Obama se comunicó por teléfono con su contraparte mexicana, a quien le reitera el deseo de continuar una estrecha colaboración para generar más oportunidades en ambos lados de la frontera. Por otro lado, en entrevista con cadenas hispanas de televisión, el presidente de los Estados Unidos dice confiar que promulgará la reforma migratoria integral antes del fin de este verano. En el mes de septiembre seguramente habría ya esto puesto ante el Capitolio en los Estados Unidos. En Tabasco, el juez segundo de lo penal dicta autodeformal prisión, no al gobernador anterior, no al exdirector de contabilidad gubernamental de la administración de Andrés Granier y con eso se están yendo en contra de los charalitos y no del pez mayor Leoncio. Lorenzo Gómez se llama este charal por ejercicio indebido del servicio público y de encubrimiento por favorecimiento en la modalidad de pandilla. El exfuncionario está acusado de autorrobo de vehículo y de documentación contable que transportaba en agosto del año pasado, cosa que no ha sido hasta este momento localizada, pero después de todo el cuerpo como tal del delito es un asunto que todavía está en pendiente, al igual que el chofer de él mismo que es identificado como Víctor Vélez. O sea, de un robo presunto de unos mil setecientos millones de pesos se llevan al contador y al chofer y con esto los demás serán amigos. A partir de esta madrugada fue suspendido en su totalidad el suministro de agua potable del sistema Kutzamala a 13 delegaciones del Distrito Federal y a 13 otros municipios del Estado de México para realizar mantenimientos mayores en tres frentes del acuífero que tienen que ver con el cambio de seis tramos de tubería de la línea 1 y de la revisión tanto de motores como de bombas, como si fueran cosas diferentes, pero en fin, así es como se informa. Se trata del más severo recorte de agua en el Valle de México por la magnitud de los trabajos, que por cierto, explican, no se han realizado estos en por lo menos los últimos diez años, según el jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera. La interrupción se mantendrá hasta el domingo aprovechando los días de azueto. El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue empeñado en utilizar la muerte de Hugo Chávez como su principal capital político al asegurar que su triunfo será una revolución de resurrección de su mentor político. Su oponente, Enrique Capriles, lo acusa de destruir, de haber destruido a la economía con otra devaluación, al subastar ayer dólares por encima del cambio oficial de 6.30 bolívares por dólar, aprovechando el azueto de la Semana Santa. Está cada vez el venezolano enfrentando una realidad más difícil. Mientras la televisión del Estado difundió un video animado sobre el recibimiento de Hugo Chávez en el cielo por parte de Simón Bolívar, de Che Guevara, de Eva Perón, entre otros, hacen ver que no obstante ya se fue, sigue estando entre ellos, un hombre que han recreado hasta su llegada al cielo. Es increíble. Un juez de bancarrotas de Nueva York autorizó ya una muy controversial posible fusión de aerolíneas, US Airways y American Airlines para dar paso a la mayor compañía de aviación comercial en el mundo en términos de tráfico de pasajeros con una capacidad para ofrecer 6.700 vuelos diarios e ingresos estimados por unos 40 mil millones de dólares al año. El proceso que inició con la declaratoria de insolvencia de American Airlines, esto se remonta a noviembre del 2011, deberá aún ser aprobada por autoridades antimonopolio, lo que podría tardar unos meses más. Esta es parte de la información que le tengo en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto.